Bien, seguimos con los temas de la ley de abastecimiento y también la aplicación de la ley antiterrorista, una empresa que quebró. Y ahora con diputados, están conmigo Oscar Aguad, diputado nacional del radicalismo, candidato a gobernador de Córdoba. Felipe Solá, del Frente Renovador, también diputado nacional y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Federico Pinedo de Pro, que todavía no ha dicho, diputado nacional, que todavía no ha dicho que va a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, pero a lo mejor es. De acá al año que viene, a lo mejor es. Esto es posible. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es la opinión que ustedes tienen sobre estas dos decisiones del gobierno. Una, la ley de abastecimiento y la otra, la ley antiterrorista, la aplicación de la ley antiterrorista a una empresa que quebró. Puede empezar el que quiera. Bueno, así terminan los populismos, Joaquín. Esta es la forma con la que los populismos terminan sus gestiones. Arruinando el país, por supuesto. Yo creo que este es el último intento del gobierno para que el ajuste verdadero que significa el disparate de gasto público lo pague el sector privado y no el sector público. El sector privado está haciendo un enorme esfuerzo impositivo. Los que pagan impuestos, porque son solamente el 60%, casi tienen una presión impositiva del 50%. Al gobierno ya no le alcanza. Es decir, el 60% de la población paga impuestos y ese 60% paga el 50% de su ingreso. Claro, porque en realidad la presión es de 35%, pero como no paga el 40%, finalmente esos que pagan el 35% pagan el 50%. Es una presión asfixiante que le quita rentabilidad a las empresas. El sector agropecuario, como lo ha dicho Luis Echeverri acá, ha sufrido las consecuencias de estas políticas populistas que son hacerle creer a la gente que se puede vivir bajo la ilusión de evolucionar sin trabajar y sin esforzarse. Eso es el populismo. Y bueno, el gobierno está dispuesto, en vez de achicarse, a hacerle pagar el costo y trasladarle la responsabilidad del ajuste al sector privado. Ahora, el sector privado es el que produce el empleo, es el que produce trabajo, es el que paga los salarios. Entonces, todo este sistema con el que termina el populismo termina por descalabrar toda la economía del país. Bueno, por eso el año y cuatro meses que queda es un tiempo muy difícil y muy complicado. El gobierno está dispuesto, me parece, a reemplazar al mercado por el gasto público. Es decir, quiere seguir exacerbando el consumo a costa del sector privado y con el gasto público como el gran protagonista. El problema que tiene el gobierno es que el gasto público no tiene financiamiento y el financiamiento es la emisión monetaria. Este es el disparate que está haciendo el Ministro de Economía. La ley de terrorismo, contra el terrorismo económico, contra el terrorismo en general, antiterrorista, tiene nueve artículos. En los nueve artículos se habla permanentemente de lavado de dinero, narcotráfico, vinculación entre ambos. Lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, vinculación entre los tres. Se habla también de odio racial, odio étnico, se habla de pornografía infantil, tráfico de niños. Nada que ver con la copa, lo que se ha pillado. Son nueve artículos. En todos está la palabra lavado. En todos los nueve artículos. En un país que tiene alrededor de 120 víctimas entre la AMIA y la Embajada, por atentados terroristas de origen externo, y ante una realidad como es el terrorismo en general, terrorismo internacional, el terrorismo en el sentido de la locura que desde un punto muy lejano, apretando un botón o tomando una decisión telefónica, hace morir inocentes, eso es el terrorismo, la muerte de inocentes en busca de otros objetivos. Me parece que esa ley era votable y que esa ley tenía un sentido. Además era pedida por el GAFI, ¿cierto? Es decir, el grupo de acción financiera internacional, es decir, el grupo que está tratando de coordinar las investigaciones de lavado en el mundo. Tenía un sentido esa ley. Lo grave, lo muy grave es utilizar esa ley para perseguir una casi pyme, 400 empleados, que dice, no doy más, no tengo guita, voy a quebrar. El gobierno podría perfectamente, preocupado por los 400 puestos de trabajo, reunirse, reunirse del Ministerio de Trabajo y a lo mejor de estos ministerios, con los dueños de la empresa, por ejemplo, negociar cosas, negociar posiciones favorables para ellos, negociar con el gremio y tratar de mantener la fuente de trabajo. Y llevar al extremo en ese sentido. Las negociaciones que se puedan hacer entre los ministerios de trabajo tienen la amplitud que quiere la presidenta o que quiere cualquier presidente. No están tan regidas por tal ley o tal otra ley. Tienen mucha amplitud. La empresa puede estar endeudada, la empresa puede tener otros problemas, puede tener problemas con la FIP, etc. Lo que es grave, lo que es muy grave, lo primero no sería grave, sería una acción de gobierno absolutamente legítima. Tratar de salvar 400 puestos, inclusive negociar duro, por decirlo así, con los empresarios. Pero tratar de salvar esos 400 puestos. Lo que es gravísimo es usar la cadena nacional para amenazar a todos los empresarios por una quiebra y amenazando con la ley antiterrorista. Porque entonces, en lugar de haber una negociación que termine en un final feliz o bueno para los trabajadores, que son los más desprotegidos, lo que hay es una amenaza generalizada que va a tender a generar menos empleo, menos inversión, más miedo. Entonces, la pregunta es, cuando la presidenta utiliza la cadena, ¿a quién quiere ayudar? ¿A ella misma? ¿A su historia? Trabajar a lo mejor para su propia claque, que debe estar muy preocupada por todos los pagos, al Club de París, etc., ¿no es cierto? Al Ciadi, digamos, el pago a Repsol, que no fue ni discutido. Trabajar para la propia hinchada, lo que tiene es olvidarse a los que están afuera. Y si son pobres, es mucho más grave todavía olvidarse, ¿no? Federico. Yo creo que descarriló el gobierno. La economía es para el futuro. Vos, cualquiera, invierte porque cree que va a ganar algo con su inversión el día de mañana. Contrata a una persona porque cree que va a ser útil para un emprendimiento que tiene que hacer el día de mañana. Toda la economía es de futuro. Me da la impresión de que el gobierno hizo una catástrofe económica, un desastre económico de inflación, de excesos, de morenismo, de controles, de destrucción productiva, como mencionaba recién Echeverry, en algunos casos como la carne. No sé, perder 12 millones de cabezas por inútiles, digamos, ¿no? Y ahora lo que aparentemente quiere hacer es decir, vamos a agarrar a los que ya están, le vamos a poner un revólver en la cabeza, y no importa que no venga nadie más. Porque en total nosotros ya nos vamos del gobierno, y eso no importa que no venga nadie más, que son estas actitudes, la ley antiterrorista, un disparate, a mí me parece, la ley antiterrorista descomunal, que es una acción que es una patoteada, es una acción para asustar, ¿no? Para manejar con el temor, con el miedo, ¿no? Es una especie de hacer terrorismo con la ley antiterrorista, ¿no? Para asustar a los empresarios. Ojo, no vayan a quebrar que les aplico la ley antiterrorista. Y el tema del abastecimiento, que es una enfermedad, eso es un delirio, eso es una enfermedad, ni siquiera se puede tomar muy en serio, eso es un amarracho inconcebible, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, bueno, para el futuro no va a haber nada, pero yo en el futuro no voy a estar, me voy a ir del gobierno. Y mientras tanto trato de parar la pelota, como pueda, con el miedo. El resultado es una catástrofe. La verdad es que les va a explotar la bomba a ellos, no al que venga después como ellos quieran. Esta es mi impresión. Ahora, ¿ustedes creen, como dicen por ahí algunos empresarios, inclusive que esto se trata, sobre todo, la ley de abastecimiento de una estatización de la economía privada? Yo creo que hay disciplinamiento. Es decir, un intento de disciplinamiento. Ellos saben que no pueden. Ellos no pueden manejar bien aerolíneas, no tienen balances y no pueden convivir con una empresa que le haga competencia en los aeropuertos, por ejemplo. Ellos saben que no pueden aplicar una nueva ley de abastecimiento, porque ya hay una ley de abastecimiento. Es una nueva ley. Es un cambio en la ley de abastecimiento. Es una reforma en la ley vieja. Un cambio preanunciado, además, por el secretario Costa, que dice, no se preocupen, es un revólver que no vamos a usar o algo así. Es decir, es como un amague. Entonces, a mí me parece que acá hay una cuota de amague importante. Igual es una nueva ley. Y que los... Me parece que hay que tener cuidado con los diagnósticos. Estamos a un año de elecciones, que comience el proceso de elecciones, y estamos un año y medio de cambio de gobierno. Bueno, el campo, por ejemplo, no está destruido. No. Con una política más o menos correcta, el primer año produce como un avión. No tengo ninguna duda. Es decir, en tres meses cambia su ánimo, y todo cambia. Digo porque los diagnósticos terribles chocan después con la realidad. Yo tampoco estoy de acuerdo, Oscar, con que la gente, digamos, solamente el 60% paga impuestos. Yo creo que a través del IVA, todos los que consumen pagan y mucho. Y que el sistema es regresivo y hace que pague más. El que menos tiene es el por peso gastado. A través de ingresos brutos en la provincia, ni te digo, en mi provincia, Buenos Aires, que ingresos brutos se ha convertido en relejos. El impuesto principal, y tiene las alícuotas mucho más altas que cuando yo era gobernador, es el impuesto más regresivo. Y la gente paga. Muchísima gente que no paga ganancias porque no llega al mínimo imponible, y gana mal, paga impuestos igual y paga mucho impuesto. Sí, pero yo me refiero a las empresas, no a las personas individuales. Son las empresas las que pagan religiosamente. Las personas pagan el IVA religiosamente. Las empresas son las que evaden. Y como evaden las empresas, pagan los otros. Claro. El tema es siempre el mismo. Es difícil evadir el IVA. El gasto público, ¿cómo se financió en la primera parte de este gobierno? ¿Lo financió el campo? Cuando dejaron ya, ya no hay que sacarle al campo, lo fundieron al campo. Perdimos ganado, como dice Federico, fundió el sector lácteo, no producimos más trigo, la soja ya no es rentable. Cuando ya no hubo más que sacarle, ahora se le quieren sacar al otro sector. Hay que financiar el espantoso gasto público sin prioridades. Y el gobierno no está dispuesto en esta última etapa del gobierno a hacer el ajuste sobre sus propias cuentas que tiene que hacer. Yo no creo que sea privatizar al sector, estatizar al sector privado. Yo creo que hay, no un intento, sino como querer reemplazar al mercado por el gasto público. Lo que es un disparate astronómico. Por eso, hay que darle pelea al populismo, Joaquín. Tenemos que sacarnos el populismo de encima. Esa extravagancia que nos ha martirizado por 70 años en la Argentina, tiene que ser derrotado en las próximas elecciones. Por eso, la importancia no da lo mismo no ganar las próximas elecciones. Las próximas elecciones son vitales para la Argentina. Quiero preguntarles qué ven ustedes que ha pasado con la Presidenta en los últimos tiempos, pero vamos a una pausa y vamos a una pausa. Vamos. Una pausa. Con Galicia Negocios y Pymes, accedes a cuentas 100% bonificadas por 6 meses. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios.